¡Saga los fules que nos vamos a matar! Otra es la noche y yo salgo sin miedo a la calle Por si que hay algo, la gatita reviene el sistema a lo largo Pa' que se ponga bruto le mandamos fuletazos Esto es lo que pide el combo, perreo del duro Como en los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el suelto Tanto, 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 tanto con el combo de los rompes discotecas Tanto con el combo de los rompes discotecas Tanto con el combo de los rompes discotecas ¿Con el qué? Con los rompes discotecas Como en los tiempos estos, la disco repleta Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Gatas con las mini, carterita Prada Los maleas de suelta, el ticket en la entrada Pasan VIP, obligao la corta Siempre el botellero, dos gatas de corta En el caserío, en el hotel party Si pasas tu gasto yo le voy a forrar el yari ¡Saga los fules que nos vamos a matar! Esto es lo que pide el combo Berreo del duro Como en los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el suelto Dale, vamos a matarnos en la raya Combo, vamos a matarnos en la raya Y dale, no te quite, tú sigue bailando y tu novio que se ubique Berreo del duro, a los yanquis nisquis Como cuando ya había, hizo wiki wiki Bien bellacoso, un demo sin censura Pero con maleanteo, como la hacía tempo y Buda Vamos a guiñarnos, desbaratarnos, a los dominguetos, hoy vamos a matarnos Si alguien se lande, le damos chiva ¿Dónde está mi combo? Oscura en la noche, y yo salgo, sin miedo a la calle, por si que hay algo La gatita reviene el sistema a lo largo, pa' que se ponga bruto le mandamos buletas Esto es lo que pide el combo, berreo del duro, como en los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el suelto Esto es lo que pide el combo, berreo del duro, como en los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el suelto Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy Homenaje al que se retiró invicto como me güede Tu papá, oíte El escuadrón del pánico Musi, Mene, Beni, Imperio Nasa, Farruko Edition No me rocken, que ustedes lo que están estirando con un 38 mojoso Sigan comprando hombría por Ebay, que yo sigo con el jelly babilla Usted lo que es un caballo cojo, o sea, un cero a la izquierda Eso quiere decir que hay que mandarla a sacrificar, pa' que no sufra más